Saludos compañeros, espero que estén bien. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Omar Osura Moretti. En esta ocasión pues quiero hablarles de una obra, digamos, icónica dentro de la novelística venezolana y que de alguna manera ha generado escuela en otros escritores contemporáneos que tienen algún tipo de prestigio. Y se trata de Piedra de Mar de Francisco Macciani. Ahorita tengo una edición que sacó, esta edición es del año, se me fue el nombre, del año 2007 y de alguna manera es una suerte de las tantas reimpresiones que ha tenido con la editorial Monte Ávila desde que se publicó por primera vez en el año 1968. Hay una historia muy particular con relación al nacimiento de este libro y que algunas personas saben pero no es, digamos, un asunto general, ¿no? Se cuenta que en algún momento Guillermo Sucre, quien tenía pues una, digamos, un puesto de poder en el hábito de Monte Ávila, si mal no recuerdo, le preguntó a Macciani si tenía alguna novela para poderla ver y publicar dentro de la editorial. Él no tenía absolutamente nada, pero de alguna manera tenía la idea en la cabeza y con todo eso le dijo que sí. No solamente le dijo que tenía la novela, sino que tenía el manuscrito ya listo para dárselo y tan pronto se lo pidiera pues que él se lo entregara. Y de alguna forma Sucre accedió y quedaron en un año o algo así ver ese manuscrito. Y a partir de ese momento se sentó de una manera disciplinada y tenaz a realizar pues tal empresa, cosa que terminó en este tipo de texto que estamos viendo acá. Entonces hay una serie de elementos que me gustaría compartir con ustedes de por qué es interesante este texto dentro de la historia literaria nacional y por qué valdría la pena leerlo, ¿no? Bueno, si lo hablamos desde una perspectiva, digamos, superficial, es un texto que sin duda tiene una facilidad para leerse y es muy ameno. De hecho, en los colegios suele ser una lectura recomendada precisamente bajo esa perspectiva, aunque no nos dejemos engañar por la facilidad del lenguaje o la, sí, 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 por la sencillez, que a veces es algo muy difícil en narrativa y que además tiene una conexión muy profunda con la idea de narrar desde la perspectiva de un joven adolescente. Se entiende entonces por qué en parte es así. Pero me gustaría ir un poco más allá de qué valores tiene esta obra que la hace en un referente que hasta el día de hoy, pues, casi 40 años, ¿no? 60 años, un poco más de 40 años se sigue leyendo y no ha perdido para nada, pues, digamos, la vigencia y la frescura de su prosa. Lo primero que me gustaría señalar es que para el momento en que está escribiendo esta obra Francisco Macciani, ya hay un giro en la literatura venezolana que va a ir poco a poco hacia un experimentalismo feroz, de manera que a finales de los años 60, por ejemplo, en 1969, tenemos obras como País Portátil de Adriano González León, que si bien todavía se les puede, digamos, decodificar una historia, ya hay una ruptura a nivel de formas expresivas, de estructuras bastante violentas que tiene relación, por una parte, con una intención política o una reflexión política en el ámbito de la narración, y por otra, pues, un afán de entrar en este movimiento de vanguardia, ¿no? Que de alguna manera sofisticó el campo cultural de Venezuela y de América Latina. Él va a quedarse en el concepto tradicional, en principio, de contar una historia y de hacer una historia amena para el lector, lo que desde el punto de vista histórico lo pone un poco al margen, no deja de ser una suerte de outsider, y hay otros escritores importantes que de alguna manera mantienen esa posición de outsider por el afán de querer contar una historia y no querer realizar piruetas. Y en ese sentido, por ejemplo, hay escritores como Eduardo Liendo que se mantuvieron fiel a esa estética también, a pesar de que no era la tendencia ni era lo más, digamos, avalado en su momento. Y esto es un primer factor muy interesante. El segundo factor es que, a pesar de tratarse de una historia lineal, que podemos conocer la historia de principio a fin y recordarla, no se trata, aunque pareciera a primera vista, de una simple narración realista, sino que hay un juego muy inteligente que habla de elementos metaficcionales dentro de la obra. Es decir, que la obra, de alguna manera, está haciendo alusión a sí misma. Y esto lo notamos porque la narración es un poco la historia de la escritura de esa novela. Entonces nosotros estamos siendo testigos de cómo la novela se está construyendo en el mismo momento en que la leemos, porque no en pocas ocasiones el personaje principal, Corcho, hace algunas alusiones de que tengo que parar la narración porque me está diciendo esto fulanita, o me está diciendo esto menganita, y después de que pase eso, él lo vuelve a notar y somos testigos de lo que pasa en ese momento. Esa suerte de autoconciencia del relato, de que el relato en verdad se está creando en ese mismo momento y es un artificio, es una forma muy inteligente de trabajar los componentes metaficcionales que otros autores como Guillermo Meneses trabajaron de una manera mucho más ruda en textos como La mano junto al muro o el famoso falso cuaderno de Narciso Espejo, que es uno de los grandes exponentes de eso que estoy diciendo. Y además en algún momento es parte de una poética que él llega a decir, porque hay una parte dentro de la historia que el personaje dice lo siguiente, quizá escriba un cuento que pensé hoy cuando estaba en el café y no llegaba flautín. Se trata de un muchacho que espera a la novia con un regalo. Es el cumpleaños de la novia y el muchacho le compra un pollito. Se dice, jeje, tú nunca pensaste que te regalaría un pollito. Y esto que acaba de decir no es nada más y nada menos que un cuento que él escribió que se llama Un regalo para Julian. De manera que en esa novela se está haciendo una suerte de guiño metaficcional a otra historia que va a tener lugar en sus libros de cuentos que se llama así, Un regalo para Julian. Y es exactamente esto que está pasando. Entonces fíjense cómo a pesar de la sencillez hay alusiones bastante inteligentes a este proceso que estoy mencionándoles acá. Al mismo tiempo, vale la pena señalar lo siguiente. Hay en esta obra un protagonismo de los jóvenes en literatura. Es decir, que de alguna forma aquí los protagonistas ya no son los grandes, digamos, personajes guerreros, guerrilleros, sabios, que solíamos ver en las literaturas realistas o fantásticas. Estamos ya en presencia de un joven que está, pues, de alguna manera viviendo los avatares de la juventud, como son el amor y un poco ese sentido de, digamos, de su orientación ante el mundo. Y de hecho, esa es la historia un poco de piedra de mar. La historia de un muchacho caraqueño en la década de los 70 que tiene un... y está enamorado de alguien y no sabe cómo decírselo. Y en la medida en que va pasando eso, pues, va experimentando, pues, lo que le ofrece la Caracas de los 70. Entonces, esto es algo muy llamativo porque ciertamente en la historia literaria teníamos ya autores que trabajaban desde los personajes niños, como por ejemplo José Rafael Pocaterra en su famoso texto de Panchito Mandefoix o Ana Isabel, una niña decente de Antonia Palacio, pero no había esa suerte de autonomía del personaje con su propia voz y sus propios pensamientos. Quizá en el caso de Ana Isabel, una niña decente, pudiese ser un antecedente importante, pero es aquí cuando esto adquiere, pues, un impacto mucho mayor, ¿ok? Hasta el punto de que escritores como Eduardo Sánchez Rugeles o Juan Carlos Méndez Guedes tienen obras que también los protagonistas son jóvenes. En el libro de Esther, por ejemplo, en el caso de Méndez Guedes o Etiqueta Azul de Sánchez Rugeles, son personajes adolescentes, tan adolescentes como este personaje de Corcho, y ellos de alguna manera le han dado crédito a esta obra de Massiani como el inspirador a estas formas narrativas que ellos después hicieron. Entonces, en ese sentido, me parece que el protagonismo que tiene el joven en la literatura aquí no lo tenían con tanta fuerza otros personajes de la literatura venezolana. Y esto lo hace de alguna manera una obra referencial y que sigue teniendo una vigencia importante en el ámbito, pues, de los lectores jóvenes. Hay muchos lectores jóvenes que todavía buscan esta novela y que la leen casi como un autor de culto porque se sienten identificados ahí y, además de eso, pues, sienten un placer muy grande al percibir la narrativa tan fluida y tan fresca que lo caracterizó en esta obra. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que quería comentarles. Espero que les haya gustado la interpretación y los comentarios. Si ustedes tienen alguna otra interpretación, me gustaría escucharlo y no me queda más que agradecerles por haber estado acá y también invitarlos a que, si les gustó esto, se suscriban al canal, hagan clic en la campana porque estaré poniendo y subiendo videos de esta misma categoría y de otras áreas como la historia, la escritura y la investigación. Muchísimas gracias y hasta pronto.